Buenos días. Nuestro saludo respetuoso a la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada, a su presidente, Julio de la Lastra, a quien felicito por tan extraordinarias palabras, a los representantes de todos los sectores de la empresa privada que participan en este primer foro empresarial. Es bueno y esperanzador ver a la empresa privada, representada en el Conex, una vez más, activándose, dispuesta a encarar las tareas de reactivación de la economía en nuestro país, entendiendo que aún estamos amenazados por la presencia del virus, sin una vacuna o la certeza de una cura efectiva. Y ahora, con los efectos colaterales de dos huracanes y un tercero en formación. Amigas y amigos, desde los primeros indicios de que el mundo podía estar ante el riesgo de una pandemia, nuestro gobierno ha estado en el frente de batalla. Hemos enfrentado con organización, responsabilidad y disciplina este enorme desafío. En ese sentido, todos los sectores tienen en el gobierno un aliado, sin exclusiones, porque este es un gobierno para todos los panameños. Es necesario recordar que la pandemia ha puesto al mundo entero en una encrucijada donde hay que tomar decisiones difíciles, tratando de mantener un balance crítico entre vida y muerte, el bienestar social y la actividad económica. Atacamos rápidamente el frente sanitario en todas sus etapas. Prevención, el aumento significativo de pruebas, aislamiento, trazabilidad de los contactos, atención médica y una campaña agresiva de concientización a la población sobre los efectos mortales del virus y las medidas de bioseguridad. Y ahora, cerrando compromisos para adquirir vacunas seguras y eficaces. En lo social, desde los primeros meses de pandemia, hemos brindado apoyos a la población más vulnerable, afectada severamente en sus ingresos, acciones importantes para mantener la paz social en nuestro país. En el Frente Económico, por las circunstancias que todos conocemos, hay dificultades, pero estamos enfrentando el problema con acciones concretas. Señoras y señores, la paralización de las actividades productivas ha mermado los ingresos del sector privado y del gobierno. El incremento en el desempleo, el consumo, son factores que nos han llevado a una situación económica compleja, pero también de oportunidades. Panamá es el país con la mejor conectividad marítima y aérea de América Latina y el Caribe. Y no me canso de decirlo, esa es nuestra ventaja comparativa y que nos hacen un país atractivo para las inversiones. El primero de julio de este año, anunciamos nuestro plan de reactivación económica en su primera etapa. Voy a hacer un breve recuento de los avances actualizados hasta el viernes pasado. El programa Banca de Oportunidades ya ha desembolsado fondos por 981 mil balboas a microempresarios y emprendedores nuevos para su reactivación. El Fondo de Garantía para Micro y Pequeños Empresarios ha otorgado garantías por el monto de 1 millón 500 mil balboas. El programa de préstamos con tasa de intereses blandos para micro, pequeña y mediana empresa ha desembolsado al 12 de noviembre 112 millones 300 mil balboas a través de bancos privados y estatales. El programa Panamagro Solidario ha aprobado 1.041 préstamos por la suma de 25 millones de balboas y ya ha desembolsado un total aproximado de 9 millones de balboas. El plan Recuperando Mi Barrio ha licitado obras por una inversión total de más de 85 millones de balboas impactando a 16.965 familias y creando 6.086 empleos directos en los barrios. Este programa inició ayer en El Chorrillo. Los recursos para el Fondo Solidario de Vivienda del Programa de Adquisición de Tu Vivienda están disponibles en el MIBIOT para su ejecución y con una cantidad considerable de solicitudes. El componente de liquidez del Fondo Especial para el Fortalecimiento del Crédito Bancario está disponible en espera de la aprobación del Reglamento de Crédito. Dentro del periodo de autorización para no tributar en base al CAIR se recibieron 838 solicitudes para análisis de las cuales han sido aprobadas 772. En el Plan de Activación de Obras de Infraestructura Pública hay 19 proyectos prioritarios de los cuales 18 se encuentran en ejecución. El proyecto de la Línea 3 del Metro debe iniciar en el primer trimestre del próximo año. Amigas y amigos, hemos hecho avances importantes en la aprobación de leyes destinadas a atraer inversión nacional y extranjera y a facilitar la reactivación con incentivos. Se aprobó la Ley 159 del 31 de agosto del 2020, la Ley EMA, para el establecimiento de empresas multinacionales de manufactura. En materia fiscal, se aprobaron el 1 de septiembre del 2020, la Ley 160 de incentivos fiscales por pronto pago y la Ley 161 que extiende el periodo de amnistía tributaria hasta el 31 de diciembre del 2020. Se aprobó la Ley 158 que incrementa a 2.000 balboas el monto del capital semilla no reembolsable otorgado a ANPIME. Y ayer sancionamos la Ley 179 del leasing inmobiliario que ayudará a mover el inventario de bienes e inmuebles. Asimismo, estaremos presentando en enero del 2021 un proyecto de ley para la equiparación de la Zona Libre de Colón con los beneficios de la Zona Económica Especial Panamá-Pacífico y también estaré sancionando este año la ley que incentiva el establecimiento de los agroparques para darle valor agregado a nuestra producción nacional. Por otro lado, el Gobierno tiene un plan agresivo de inversiones públicas para generar empleos, dinamizar las actividades productivas del sector privado y aumentar el consumo de bienes y servicios. Dentro de esta línea estratégica, las asociaciones públicos-privados juegan un papel importante. Crean empleos a través de la movilización de capital privado a la vez que facilitan el desarrollo de polos estratégicos. Esta es otra de las leyes prometidas y cumplidas. El equipo de Gobierno mantiene conversaciones con organizaciones como COST, Iniciativa de Transparencia, el BESIE, el Banco Mundial, con el propósito de implementar un sistema de publicación de datos abiertos para todas las inversiones que se realicen bajo el modelo APP. Nuestras proyecciones para la primera fase de proyectos estiman una inversión privada aproximada de 1.500 billones de balboas, muy importante para la reactivación económica y para la creación de más de 10.000 empleos directos e indirectos. Entre los proyectos que se evalúan dentro de esta modalidad está la carretera que conecta los distritos de La Chorrera y Panamá Oeste, conocida como Vía Costanera, el Correrón Norte de David, el programa de mantenimiento por estándares de 2.000 kilómetros de carretera y rutas del país. También se estudia la posibilidad de otros proyectos, como el Metrocable en San Miguelito, desarrollado por el Metro de Panamá, y ETSA estudia la construcción de la cuarta línea de transmisión, todos dentro de la modalidad del APP, como una forma de dinamizar las inversiones con la participación del sector privado. Amigos todos, la ruta es clara. Sabemos como gobierno que debemos ofrecer todas las ventajas posibles. Somos facilitadores de la buena inversión privada, pero los recursos del Estado también son limitados. Para poder vencer, debemos apelar a todos nuestros recursos, a todas nuestras habilidades y conocimientos, a nuestra inteligencia, ser creativos, ser creativos, ser resilientes, activar esa capacidad para adaptarnos con rapidez, reaprender, ser más eficientes. Les deseo éxitos en este foro, que de esta reunión de la inteligencia empresarial salgan ideas nuevas para enfrentar una situación desconocida. Ustedes cuentan con un gobierno aliado y de puertas abiertas. Los hechos así lo han demostrado. Nos dará mucho gusto escuchar las conclusiones que surjan de las discusiones como un aporte a las estrategias del país. No tengo dudas que tenemos la capacidad, el valor, la voluntad y la necesidad de salir adelante. Desde el primero de julio del 2019 he aceptado y enfrentado con disciplina y coraje todos los obstáculos termino citando a Winston Churchill y abro comillas. Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro propio destino, que las tareas que se nos han impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que podemos soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Cierro comillas. Amigas y amigos del sector privado, déjenme decirle algo, unidos vamos a avanzar y vamos a vencer. Muchas gracias.